¿Cómo se va a hacer el gimnasio al aire libre? Estamos tratando de gestionar eso y bueno, este jueves va a ser la primera, no es cierto, o sea, vamos a hacer el primer día de actividad de gimnasia, no es cierto, acá atrás, no es cierto, en la municipalidad, donde hay un predio y bueno, ahí queremos empezar a realmente hacerle ver a que a nuestra gente menor, no es cierto, de que los adultos mayores todavía están vivos y también pueden, no es cierto, con su actitud de gimnasia, en vez de estar en la casa ahí amargándose por una cosa que tiene la otra y bueno, venir a esparcirse. Más que nada acá, ¿no? Bien, ¿esto a partir de qué hora se va a hacer? Esto va a ser a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana, una horita, vamos a empezar todos los jueves y acá no es cierto que finalice, pero si es que, vamos a ver con los adultos mayores si ellos quieren venir dos días a la semana o tres días a la semana, vamos a concretar y ya vamos a estar avisando, así que invitamos a todo aquel adulto mayor que le gusta hacer gimnasia, que este o el otro, que va a ser gimnasia más rítmica y bueno, vamos a tratar de estar con toda nuestra gente en este lugar y bueno, conteniéndolo y aparte intercambiando, ¿no? Palabras con otros, o sea, de un barrio, otro barrio, que este o el otro y bueno, una especie de cambio sociocultural, ¿no? Así que yo creo que es muy bueno todo esto y bueno, invito para el día jueves, este primer jueves a las 9 de la mañana en la Plaza Madre Teresa de Calcuta, no siento hasta las 10 de la mañana.